hola queridos amigos de youtube como están espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo y al tercer capítulo de resident evil 1 chicos continuamos directamente y como siempre decimos desde donde nos habíamos quedado claramente si recuerdan el capítulo anterior vinimos hasta el lobby principal y tenemos en nuestro inventario dos llaves primeramente la llave de la armadura y segundo la llave del escudo tenemos dos cintas tenemos una planta roja con verde tenemos otra en el baúl tenemos 11 balas de la pistola así que bueno vamos a ver cómo nos manejamos la primera puerta que yo estaba pensando en abrir es esta que tenemos acá porque esta era con la armadura has usado la llave armadura excelente y vamos a ver qué hay detrás de esta puerta espero que haya cosas muy bonitas y afuera se puso a llover como locos ojo ojo se está poniendo en ambientación así que bueno de antemano disculpen si escuchan ruedas de fondo ya saben que en los horarios que yo puedo grabar normalmente los perros se vuelven locos mi hijo está gritando como como loco no entonces me disculpas de antemano por eso esos ruedos que vayan a escuchar pero bueno a ver una obra de arte excelente a ver qué tenemos acá varias cosas varias cosas pero nada apá no te puedo creer porque ya empezamos ya empezamos acá arriba tenemos algo interesante que es un cartucho de escopeta que digo what the fuck estoy con las neuronas cruzadas es un cargador de pistola o sea dije todo mal miren y ojo que se refleja excelente el espejo ojo esto es curioso aunque la cara de gil acá me da un poquito me perturba me perturba un poquito la cara de gil en este espejo pero esto es asombroso porque los juegos antiguos podían lograr esto pero hay juegos actuales en donde el espejo no no refleja nada o sea es como un espejo siempre ponen los espejos esos como borrosos como todos ahí todos arruinados no y entonces hacen como que no refleja nada y eso me parece bastante bastante curioso ok tenemos a este señor que voy a intentar no luchar con él de momento por eso vamos a venir a esta puerta tenemos el otro sector para investigar pero vamos a evitar los problemas de momento para evitar malgastar munición bueno veo que el gastar munición a ver que tenemos acá abajo que es esto ok es cinta perfecto agregamos a lo que ya tenemos perfecto dirigido nada destacable el señor que se va arrastrando mira el espejo espectacular venimos acá vamos a a intentar si vamos a llevar esto vamos a llevar esto nada importante el señor que se va a arrastrar va a limpiar el señor este está limpiando el piso es el empleado es el conserje porque con su ropa está limpiando un poquito lo que sería la parte del piso muy bien siga con su trabajo lo está haciendo excelente señor vamos a avanzar no tienes la llave de esta habitación a creo que esto era claro esto es cuando pasase el juego nos daban las llaves de la boutique creo no sé si se llamaba así en este primer juego pero acá creo que nos podíamos cambiar la vestimenta pero para eso tenemos que completar el juego no estoy seguro si es este lugar creo yo que sí pero bueno señor usted siga limpiando el piso sigue haciendo sus cositas que yo me voy a proceder a retirar espero que se esté viendo bien porque no prendí el foco porque recién había una iluminación muy buena y ahora como que veo que está media mierda la iluminación pero bueno a ver me intriga saber qué hay por allá yo no sé si a este hombre lo puedo sacar de acá a ver vamos a intentar que venga para acá no así puede sí puede sí puede venir porque está rotando y dios mío ay dios mío todo mi corazón qué manera más idiota de perder una vida pero bueno no pasa nada vamos a continuar ay dios mío dios mío va a ser esta serie va a ser un cago de risa más para ustedes que para mí claramente pero bueno cositas así van a pasar varias veces me intuyo ok acá estamos de regreso y como no quiero problemas con este señor a encima es resistente ahí está perfecto yo creo que con esto ya está no sí perfecto a ver qué tenemos este dame algo interesante el cajón está cerrado quieres usarla claro que sí usado la ganzúa y tenemos todo esto para cartuchos de escopeta ok nice lo que sí no vamos a hacer no voy a ingresar a esta habitación de ahí están las plantas ahí está el señor que limpia el piso pero vamos a proceder a continuar con nuestro camino a ver habían varias puertas habían demasiadas puertas que se abrían con las dos llaves que tenemos en posición en este momento pero recordar ahora mismo cuáles eran exactamente esas puertas no lo tengo muy claro del todo vamos a subir a la parte superior no vamos a subirla a la parte inferior no y vamos a ver una de las puertas que tengo acá a mi izquierda a mi derecha mejor dicho creo que por ahí teníamos algo algo para abrir así que vamos a venir por acá esta puerta donde nos llevaba esta creo que con si esta era la que conectaba con todo lo que vimos en el primer capítulo a ver ok acá con mucho cuidadito ok tenemos el primero has usado la llave de la armadura y ingresamos perfecto perfecta nueva habitación nuevo lugar para explorar y más peligros muy seguramente que me gustaría encontrar un baúl le soy sincero porque mira acá tenemos más plantas rachas y estás en la mierda oh chile esta casa es peligrosa, hay demonios terribles, uuuh estás muerto, ¿qué tipo de demonio te atacó? ¿queo te sucede? fue enorme,ups morales y tan picante macho mal picante recordel tiene serum oh no debería haber traído alguna conmigo no problema voy a recuperarlo creo que podíamos o no ¿Dónde era lo del suero? ¿Era una de las habitaciones? Ok, claro Era de la parte izquierda ¿Pero era abajo o era arriba? Ok, vamos a regresar Sobre nuestros pasos De igual manera nos va a venir bien Ir hasta esa habitación Porque así nosotros podemos Dejar cositas en el baúl Pero ahora yo no recuerdo Si el camino era por acá arriba O era por abajo O sea, para este sector es Para el lado izquierdo de la mansión Es, pero... No, 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 estoy muy claro ¿Dónde exactamente? Ok, vamos a venir por acá Vamos a ir corriendo Rápidamente porque nuestro amigo Richard Está envenenado Y vamos a intentar De que se recupere Así que vamos Avanzamos por estos sectores Avanzamos por la mansión Del primer Resident Evil Ok Veamos Acá que tenemos... Ah, creo que era por acá Creo que era bajando acá Mira, mira No estoy tan perdido como parecía Bajamos por aquí Y creo que acá abajo Tenemos el lugar para guardar Vamos a dejar cositas Y nos vamos a llevar el suero Que necesita nuestro amigo Richard Que está en la mierda en este momento Ok, acá estaban los zombies ¿No? Porque estos zombies Nunca los eliminé Acá exactamente Ingresamos Muy lentamente Efectivo Buenísimo Venimos acá Esto no puedo llevarlo Ok, perfecto Vamos a dejar varias cositas Primero Vamos a venir A nuestro queridísimo Paul Y vamos Primero a proceder A dejar Esto Vamos a dejar Pero me cago en todo Ahí, perfecto Dejamos esto Esto lo llevo Esto lo voy a dejar, eh Me van a disculpar Pero el cuchillo Yo lo dejo ahí Ahora sí Agarramos el suero Agarrar el suero Perfecto Y ahora Corremos hacia donde está Nuestro amigo Richard 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 Vamos a ver si podemos salvarle la vida ¿Se puede salvar la vida? No sé si se puede salvarle la vida Realmente Pero Vamos a intentarlo Porque somos un buen compañero de stars Ok Estamos ingresando a la habitación En donde está Richard Y a ver si Podemos salvarle la vida Vamos a ver Amigo Ahí está Aquí está el serum Richard Espérate Te daré una foto Ahora Jill Aquí está mi radio Deberías 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 ¡Richard! Jill Deberías Cuidado Pobre Richard Lo siento mucho Corrimos lo más rápido que pudimos Pero Está muerto Ok Eso que acaba de decir Lo de la serpiente Es un enemigo Que nos vamos a tener que enfrentar Muy Seguramente Muy ¿Cómo se dice la palabra? Muy próximo Va a ser uno de los bosses No sé si estaré listo Para esa batalla Espero que no sea de este sector Voy a ingresar acá Espero que no esté la serpiente gigante De este lado Porque la verdad Tengo poquísima munición Y no estaría listo Para una batalla como esta Pero me ca... Corre, corre Jill Corre ¿Estamos en la mierda? No, estamos bien Ok Vamos a ver si podemos Eliminar a este bicho Antes de que nos muerda Ok Le está saliendo sangre No es difícil saberlo Por el piso Que es de ese Casi del mismo color Pero bueno Ok A ver Tenemos esta habitación de acá Tenemos escaleras Y tenemos habitación Vamos a ver que hay En esta Detrás de esta puerta misteriosa ¿Cómo estamos de munición? Ok O sea que si yo Intento disparar Va a recargar Ah, está perfecto Ok Tenemos algo sobre la mesa Pero primero Un cargador más Bien 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 Me gusta como Estamos gastando un cargador Y al ratito Ya nos están dando otro Ok Unas velas Eh A ver Quiero ver bien ¿Qué es esto? Cinta No lo voy a llevar Por el hecho De que quiero ver primero Detrás de este lugar secreto Porque acá están viendo Que esto se puede empujar Y tenemos una habitación secreta Quiero ver primero ¿Qué tenemos acá? Está demasiado oscuro No veo nada Ok Tendremos que prender la luz Tendremos que hacer algo ¿Cómo va la cosa por acá? Ay, casi me voy No, no No tiene pinta De que Esto lo sigo corriendo Y no pasa nada Ok Creo que tenemos que Está demasiado oscuro Eh Encontrar el mismo encendedor Que necesitamos Para la parte De Del mapa O no sé si esto se hace Con Chris Ya Ahí ya Me empieza Los cables Se me empiezan a cruzar Un poquito No sé si esta es la historia Con Chris O con Jill Se puede hacer esto O no se puede hacer Ya lo descubriremos En caso de que encontremos Un Un encendedor Esto me pinta Asusado La llave escudo Ya no necesito esto ¿No? Ya no sirve para nada Sí A ver Está la parte De la serpiente Lo recuerdo No por el hecho De este juego Sino por el Remake Que en el remake Nos enfrentamos A la serpiente gigante En una especie De como Ahí está No tendría que haber Entrado acá ¿Quién me manda A mí a entrar Justo ahora? Ay no me jodas Ay no me jodas Ay no me jodas Me voy a echar una planta Una planta normal igual Perfecto Ok Uf 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 Ok Cartucho de escopeta Me vendría No 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 Es que tengo Hijo de puta Me envenenó Encima Me envenenó No me va a matar Me va a matar Es que me va a matar ¿Me puedo ir a la mierda? ¿Me puedo ir? Me puedo ir Me puedo ir Y para el veneno Necesitamos plantas azules Que claramente No he visto una planta azul Desde que comenzamos el juego Oh jeez ¿Estoy poison? Dime el serum Ay no me jodas Que tengo que ir hasta allá Ok Es Barry ¿no? Espero que sea Barry ¿Quién va a ser señor? ¿Quién va a matar? Barry ¿Barry? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Estamos bien? Seguimos en camino Barry Parson nos acaba de salvar la vida Ok Ok, 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 ok Salió mejor de lo que pensaba Yo creía que iba a morir en ese lugar Pero no Vino Barry Y nos ayudó Ahora lo que yo voy a agarrar es Esto Cargador, cargador, cinta, cartuchos Había más cartuchos por ahí, eh Creo yo Veamos, veamos, cargador Cartuchos Ahí estamos Ahora lo que vamos a proceder a hacer es Venir acá Combinar, combinamos con esto Y no sé si llevar Hmm Hmm, estoy en la duda ahora Bueno Vamos a dejar el enfrentamiento con la serpiente Para Un poquito más adelante Quiero seguir inspeccionando estos sectores Porque la verdad Creo que arriba tenemos una habitación Que necesitaba una llave No sé si tenemos esa llave A ver, lo voy a corroborar justo en este momento Porque la verdad me entra bastante duda Y Siéndoles sinceros Entre ir a investigar una habitación nueva O ir a pelear contra la serpiente Hmm La decisión está clara para mí Voy a ir a la habitación Esta Ah, no Esta está cerrada El pomo tiene Ah, un casco ¿Y para acá qué tenemos? Ah, esto es lo del teclado numérico Ok Entonces nuestras opciones Están un poquito más limitadas En este sector A ver Por abajo Por abajo Quiero ver Por abajo Es que ya habíamos venido Claro Pero no teníamos la llave No Vamos a seguir por acá arriba Vamos a seguir investigando Voy a ver Qué otras puertas me quedan por abrir Y si No hay mucho más para hacer Me vuelvo para la serpiente Y le reventamos la cabeza Porque la verdad Fue desparejísima Ese enfrentamiento Yo con una pistola No, no, no O sea, no puede ser Tengo que ir con escopeta sí o sí Y no sé si el lanzagranadas Pero De momento vamos a Vamos a ir con escopeta Ok Esta era otra de las puertas Que había que ingresar la llave Perfecto Efectivamente Esta puerta Vamos a ver Qué tenemos detrás de ella Ya quedan poquitas puertas Quedan poquitas puertas O GT O Jaldre Ok Vamos a ver Cómo es esto Esto era lo de las armaduras Hay algo en la vitrina Una fila de armaduras De aspecto pesado Ok Esto lo podíamos mover A ver Yo creo que esto Era algo Algo así No estoy seguro Acá podía salir Creo que gas venenoso Y nosotros Lo que tenemos que hacer Es tapar esto Creo, ¿no? Y acá está el botón Pero O sea Si yo traigo esto acá ¿Qué pasa? No pasa nada ¿No? Y la verdad Acá estoy un poco Porque claro Yo cómo saco Lo de la vitrina O sea ¿Qué tiene que ver con esto? Ok Vamos a abandonar Esta habitación De momento Ya volveremos Y veremos Qué tenemos que hacer Realmente ahí Pero voy a seguir Investigando más puertas Que tengamos que abrir Ok Acá tenemos otra Con la llave De la armadura Y veamos Qué tenemos Detrás de ella Ok O sea Cosas inconclusas Matar a la serpiente Y resolver El puzzle De las armaduras Tenemos la cabeza De un venado Tenemos una puerta Por ahí Y tenemos Esta puerta A la izquierda Todo esto Intuyo que lo estamos haciendo Para recolectar Los emblemas Para colocar En la puerta De la salida Que nos lleva A la A la siguiente fase A ver Qué tenemos acá Parece que alguien Ha registrado esto Hay un botón Ah Esto es lo del botón Esto creo que era algo Que se ponía oscuro O algo así A ver Un segundo Tenemos Testamento del investigador Es una carta Pero faltan páginas El resto dice Sí Mi amor Estoy infectado Hice todo lo posible Para evitarlo Pero al final Ha ocurrido Solo he podido Retrasar el proceso Unos días Lo que más me aterra Es que olvido Más cosas sobre ti A cada momento que pasa Así que he decidido Tener una muerte en paz Antes de convertirme En una de esas cosas Dentro de una hora Habré sumido En el sueño eterno Espero comprendas Mi decisión Siempre te querré Martín Crackhorn Tiene un nombre Martín Testamento del investigador Añadido Al archivo Perfecto Está bien ordenado Esto con esto Tendremos que hacer algo ¿Esto se mueve? Sí ¿Cómo no se va a mover? A ver Vamos a ver Vamos a ver Ah Tenemos algo ahí atrás ¿Puedo correr esto Desde acá? Ok Acá yo no sé Si tendremos que usar A ver Vamos a pulsar Primeramente Este botón Ok Se vacía la pecera Y Jill queda como What the fuck is going on? ¿Por qué si aprieto este botón Se vacía la pecera? ¿Y los pobres pescados? Ah Ah La caché La caché La caché La caché La caché Ojo Encontramos cinta En una de las camisas Yo quería salir Encontramos cinta Que me la voy a llevar Claro que sí Vamos a salir de la habitación Vamos a volver a ingresar Porque así De esa forma Creo yo Que se resetea El mueble Y vamos a correr Lo que yo Básicamente tengo que hacer O sea Lo de vaciar la pecera Era para que La pecera No sea tan pesada Y la podamos correr Así que tenemos que Guardar la pecera Por un lado El mueble Para el otro Y así de esa forma Podemos revelar Que hay detrás del mueble Hacemos esto Yo corro Esto Hacia acá Che Y esto no es nada ¿No? Esto que está acá Ah No me deja interactuar Con la cajita Ok Y ahora lo que hacemos Es proceder a empujar Esto para el lado contrario Ahí estamos Ahora Abrimos esto Y tenemos Munición explosiva De lanzagranadas No tenemos nada más ¿No? Ok Esto nos va a venir bien Para reventarle la cabeza A la serpiente De mierda esa Pero Lo malo que no tengo Espacio en el inventario Así que cualquier cosa Que quiera encontrar O que quiera usar ahora No podré llevar Por el hecho De que tengo Todo el inventario completo A ver Veamos Un habitazado Ya veo algo ahí arriba Nos queda una planta A menos que nos echemos La planta Tenemos varias plantas Regadas por Aunque esa planta roja Me está diciendo Ah no Pero no puedo llevarla No la podré combinar Ok Vamos a ver por acá Algo que nos diga Otro cargador Ok A esta habitación Yo voy a volver Más tarde Y acá tenemos El encendedor Claro que sí Ahora Pero el encendedor Me gustaría realmente Llevarlo Voy a usar Yo me vine preparado Para pelear Con la serpiente Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a pelear Contra la serpiente No le voy a dar más vuelta Maxi estás cagado Estás evitando la pelea Con la serpiente A toda costa Sí la estoy evitando Lo máximo posible Pero Debido a que necesito Llevar muchas cosas Y necesito liberar El inventario Y para no Irme todo el camino Hasta un baúl Lo que voy a hacer Es ir a pelear Contra la serpiente Ver que hay en esa habitación Ya gastar la munición Que tenga Y a partir No Esperá Claro porque tenemos Un baúl acá abajo Ahora que me acuerdo ¿Y esta puerta Se puede abrir? ¿Qué había acá atrás? Ah claro Acá tenemos lo del encendedor Claro ¿Y esta puerta Estaba rota ¿O cómo era? Está cerrada El pombo tiene Un casco Ok ya tenemos dos puertas Que se abren con el casco Esta Y la que está del otro lado Al lado de la puerta Del coso ese numérico Así que tenemos un baúl abajo Vamos a ir administrandonos Bien la cosita Porque estoy haciendo Un poquito todo Así a lo torpe Y no es la idea No es la idea Vamos a ir A dejar cositas al baúl Vamos a volver Vamos a agarrar Las cosas que necesitamos Y de ahí Vamos a ir a esa habitación A agarrar el mapa No me acuerdo que era Que teníamos que prender fuego ahí Y después Vamos a ir al otro sector En donde estaba todo apagado Para prender las luces Ver que hay en ese sector Y una vez hecho todo eso Vamos a luchar contra la serpiente Si es que hay que luchar contra ella ¿No? Porque ya veo que voy ahí Y no hay que luchar contra ella Ok, llegamos a este sector Venimos Agarramos lo que sería El encendedor Efectivamente Y por acá teníamos más cositas ¿No? Ah, teníamos un cargador De pistola en esta esquina Esto nos viene de lujo Y tenemos la planta roja Que vamos a proceder A combinar con nuestra Sensual plantita verde La planta roja Con nuestra planta verde Se fusionan Y hacen una poderosa Planta mezclada Así que Ahora lo que voy a hacer Es ir a la habitación En donde tendremos que usar El encendedor Y luego vamos a proceder A ir a la otra habitación En donde estaba todo apagado Que creo yo Que teníamos que prender las velas De esa forma Nosotros podíamos ver En ese sector Y ahí podemos agarrar algo Que Porque estaba oscuro Supuestamente No podíamos agarrar Pero bueno En fin La lógica del juego No tiene sentido alguno Ok, acá estamos Y lo que vamos a hacer Es Agarrar No, esto no Esto Y lo usamos No se puede usar aquí La chimenea tiene leña Hay un papel En la pared A ver Ahora sí Perfecto Hay que como posicionarse bien Si no, no te lo toma Y de esta manera Desbloqueamos Un mapa ¿Mapa de qué? Mapa de Creo Pero ya no habíamos agarrado Un mapa A ver ¿Cómo es esto? Un mapa de la primera planta Cogerlo Sí Tienes el mapa De la primera planta Ah, ok Teníamos el de la segunda Pero no el de la primera Ahora Vamos a revisar El mapa Soy el mapa Ajá Ah, y ahora tenemos La primera planta Claro que es esto Tenemos Nosotros estamos En la habitación roja Ok Tenemos De aquel sector Puertas sin acceder Claro Esta es la puerta Que necesita la del casco Esta es la que necesita El coso numérico Eso nos va a llevar Al otro sector Y después Del otro lado Tenemos todo Y en la planta baja Tenemos Nos falta Por ingresar A la puerta Allá arriba Del todo Y la que está A la derecha Del todo Ah, y la que está Ah, no Esta es la que está abajo Que no la abrí Pero que ya la habíamos hecho Pasa que como morí No me lo contó Se me acaba de ir A la cámara Un segundo Que ya la devuelvo Ahí estamos Ahora sí Así que bueno Bueno Voy a proceder A ir a la otra habitación Que nos queda por ver Y luego de eso Ya nos vamos a ir A intentar Enfrentarnos Con la serpiente No sé Como les digo No sé si vamos a tener Que enfrentarlo O cuando vayamos Ahí la serpiente Ya no va a estar No sé muy bien Qué pasará Pero bueno A ver Ahora La otra habitación ¿Dónde era Que estaba? Creo que era Por este sector O por acá No sé A ver Vamos a ver Si la Podemos estar roto Esa puerta Es curiosa Porque podemos entrar Desde el otro lado Pero de este lado Para aquel No podemos ir Ok Otra puerta Con la llave De la armadura Que he encontrado A ver Esta puerta Se ve extraña Es como metal Ah Esto sale del patio Lo malo es esto Lo malo es esto El perro Que va a saltar La reja Y me voy a cagar En todo Hijo puta Quédate Quieto Quieto Me cago en todo Es uno solo ¿No? Me está haciendo Merda Me está haciendo Merda Estoy en cuidado Creo que aguanto Un golpe más Ahí lo tengo No me la voy a jugar No me la voy a jugar Porque no quiero Volver a rehacer Todo de vuelta No me la juego Total tengo esto Tengo varias plantas Acá tiradas por el piso Ya tenemos otras plantas En otras habitaciones Así que no me la voy a jugar ¿Esto qué es? Una caldera oxidada No hay nada raro Ok Y esto no Yo no puedo hacer Nada con esto ¿No? No No se puede usar Ok perfecto Muchas plantas Muchísimas plantas Yo me voy a llevar Tres combinadas O sea Tres de estas verdes Las voy a combinar Ok Agarramos Otra de estas Creo que se pueden combinar Tres verdes En este juego No lo tengo claro Pero lo vamos a averiguar Ya nomás Cantidad de plantas verdes Eh Ojo que acá Dijeron Bueno Vamos a hacer que Maxi Se recupere un poco De toda la paliza Que le estamos dando Y le vamos a poner Muchas plantitas juntas Ok Combinamos esto Ahí Sí, sí Mezclamos Y volvemos a hacer Una combinación Ahí estamos Ahora sí Tenemos esa combinación De tres Y esas tres Me quedan Por las moscas Si llego a pasar por acá cerca Me cago en tu Perrísima madre Me cago en tu Perrísima madre Ok Vamos a seguir investigando Este sector Ok Última puerta Parece Sí Efectivamente Última puerta Que acabo de encontrar Con la llave de la armadura Así que desechamos Esta Y ya No, la radio no No quiero la radio Ahí estamos Abrimos la La door Open the door O me brinco por la window Le dije Y Ingresamos Opa la la ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Munición de pistola Un cargador ¿Y esto qué es? Otro de lanzagranadas Escopeta rota Ah Escopeta rota Esto creo que tenía algo que ver Con la habitación secreta Esa que se venía abajo O algo así La que nos pasó En el primer capítulo Este cajón está cerrado ¿Quieres usar la ganzúa? Claro que sí Mi amigo My friend Ok Munición de escopeta Buenísimo Buenísimo La escopeta rota La escopeta rota Ahí ya me dejó Un poquito descolocado Creo que era para ese sector Para que la habitación No se nos venga encima Lo podíamos hacer Así De esta forma No estoy del todo seguro Pero bueno En fin No estoy encontrando ¿Saben qué? La habitación esa Donde entré Donde estaba oscuro Y decía que no podía Investigar bien la cosa Porque estaba oscuro Claramente ¿No? No sé si No, por acá no era No era por acá Porque por acá Era lo de la planta Lo del piano Y toda la bola esta Acá tenemos Lo del tigre Claro Ok He decidido que no hay Más vuelta que darle Más que venir A este Mi amigo sigue acá Morido ¿No? Claro, no va a revivir Richard del equipo Bravo Che, si lo seguimos Inspeccionando No me da nada ¿No? Ah Oh Menos mal Me pareció Me pareció En algún momento Haber escuchado Que si analizabas mucho Al tipo tirado Algo te daba No estaba del todo seguro Pero no perdía nada Con intentarlo Y vaya que Lo hicimos muy bien Ok Tenemos Esto no era Lo de la habitación Esa que estaba buscando yo O estoy O estoy mal Porque si no Ya nos vamos Para lo de la serpiente Y me traje El encendedor También Esta era la habitación Claro No la iba a encontrar Nunca Porque era En el mismo sector Donde estaba En el mismo sector Donde estaba La serpiente Claro Ok Ahora Yo lo que tendría Que hacer Eso que era Lo que estaba Ahí arriba A ver Unas velas Agarro el encendedor Y Se hizo la luz Efectivamente ¿Qué era esto Que había dejado Ca yo? Ah Era cinta Ok No quiero No quiero cinta En este momento Por si tengo que agarrar Otra cosa importante Veamos Vamos a ingresar acá Y vamos a ver Que era lo que nos estábamos perdiendo Ok Munición Granadas acidas Menos mal que me traje Lanzagranadas Nos va a venir de lujo Todo esto para lanzagranadas O sea Para la munición esta Parece que si Parece que si Pero bueno Todo suma Todo suma Tenemos muchísima munición Para reventar Esta fucking serpiente Así que Vamos a ver Nos están faltando después Los emblemas Para colocar en la puerta Que solo tenemos Uno más O sea Encontramos dos Uno lo colocamos Y el otro Lo tenemos en el baúl Deseenme suerte Que no me mate Esta jodida cosa Igual guardé Ok Si Esto es pelea Esto es pelea La serpiente No se va a su casa Ni que le pagues Ni que le pagues A la puta Ni que le pagues Ok Le damos No le dejamos respirar Ahí estamos Perfecto A ver Como estamos de vida Estamos en cuidado Estoy que me lo he hecho Ok Me lo he hecho Me lo he hecho Porque no quiero Contratiempos Ok Vamos a guardar distancia De la señora serpiente Vamos a venir por acá Más o menos Le damos ahí Ay Menos Se va 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 Ok Le tiré con de todo Le tiré con de todas Las granadas No me importó gastar A mi no me tiembla la mano Cuando de voces Se trata Así que Le reventamos la cabeza A esa serpiente Que después va a volver Seguramente Porque se fue ahí Diciendo Bueno Maxi Te perdono esta vez Pero ya vas a ver La próxima Ok Acá que tenemos Con que continuamos acá Con otro emblema Perfecto Esto es justo lo que estaba diciendo O sea que ya tendríamos Dos de los tres Que nos están faltando Nice Eso es buena señal De aquí salió la serpiente Efectivamente querida Jill Valentine A ver Algo más que nos estemos olvidando En esta habitación Tipo cabaña Media rara dentro de la mansión ¿No? Que haya un lugar así Tal vez puede ser Alguna especie de bodega O algo por el estilo Pero Objetos varios Nada útil Ok Lo que nos queda ahora Ya investigamos Toda la mansión Lo que nos queda por resolver Es aquel puzzle De De los caballeros No estoy muy seguro De cómo era ese puzzle Pero bueno Lo importante es que tenemos Dos emblemas de tres Seguramente Ahí nos darán el tercero Pero yo tendría que ver Ahora Cómo resuelvo Aquel puzzle Sinceramente Lo que voy a hacer Es regresar al baúl Dejar cositas Dejar todo Y me voy a volver A dirigir a esa habitación Para intentar resolver El dichoso puzzle Que no ¿No era por acá? A ver Si es por acá No tengo que volver nada Porque Es acá Justamente acá A ver Vamos a tener que usar Mucho el cerebelo Porque No sé cómo es esta parte A ver Déjame probar una cosita Déjame probar Llevar este hacia allá Ah Tenía que interactuar Con el jodido botón Está saliendo gas Ok Esto lo puedo tapar Ahí vamos ¿No? O lo hice para el orto Porque A ver Vamos a A ver A ver A ver A ver A ver Tapé el agujero Pero por las dudas De cagazo De no morirme Estoy bien De cagazo De no morirme No hice Me salí Es que me tenía que salir Porque si me llegaba a morir En esa parte Me iba a cagar En todo lo cagable A ver Segundo intento Pulsamos el botón Ahora sí Ah Había que hacerlo bien Antes que nada O sea Claro Tenías que colocar bien Las estructuras Y acá Intuyo Que nos darán El último Efectivamente No puedo llevar Más objetos Claro Pero con esto Ya tendríamos El último medallón Ahora lo que Vamos a hacer Una cosa Vamos a ir terminando El capítulo de hoy Que no sé si será Un capítulo largo Un capítulo corto Porque fueron muchos momentos Que tuve que cortar En donde iba y venía Iba y venía Investigando todo Pero lo que vamos a hacer A continuación Es Ir a dejar las cosas Y vamos a ver Si dejamos los emblemas Colocados en la puerta Y cuando avanzamos De sector Hasta ahí lo dejamos Así que bueno Vamos a ir a organizar Un poquito el inventario Ok Acá estamos Vamos a agarrar Ya me traje Como pueden ver Los otros dos emblemas Que tenemos que colocar En la puerta Y ahora sí Nos dirigimos a la puerta Que va a ver Que hacer un camino largo Habían los perritos Recordarán En aquel pasillo Así que voy a tener Que pasar zigzagueando Por ese sector Y vamos a ir hasta la puerta Me traje munición de escopeta Y la escopeta Por el hecho De que Si más bien recuerdo Cuando abrimos esa No sé qué hace este señor acá Sinceramente No sé qué hace este señor acá Si estoy yendo Para el lado incorrecto Porque este señor Cuando yo vine No estaba No O sea no estaba O sea what the fuck Apareció ahí porque Porque sí O sea porque Tienen ganas de romper las bolas Ok Ahora sí Vamos a ir hasta el sector De la puerta Vamos a colocar la puerta Vamos a enfrentarnos Al hunter Que tengo entendido Cuando pongo los 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 cosas estos Venía el primer hunter La primera aparición del hunter Ojo con esta puerta A ver Teníamos un Un easter egg acá Si interactuamos Ajá Si nosotros intentábamos salir Oh my god Que perro más realista Oh my fucking god Me cagué hasta las patas Demasiado peligroso salir afuera Claro que lo es Con ese perro falso Lo es Y muchísimo Ahora sí chicos Nos vamos a ir Hasta la puerta Vamos a colocar Los Las esmeraldas Debe decir No Los cosas estos Que no No me sale la palabra ahora Y vamos a ver Al hunter Y vamos a avanzar de zona Y hasta ahí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Tuve que usar una planta Porque el zombie No me di cuenta El que me mordió atrás Me dejó en peligro El hijo puta El hijo puta Me dejó en peligro Ok Vamos a venir acá Vamos a colocar Los respectivos emblemas En su posición Colocamos este Efectivamente Creo que tendremos Que hacer un puzzle acá Colocamos este Muy bien Y colocamos este Ahí estamos Ah no no Puzzle es nada Puzzle es nada Avanzamos de zona Avanzamos Y esto me intriga mucho Porque El hunter nunca apareció Ok Tenemos algo allá arriba A ver Vamos a ver Si podemos correr Esto un poquito Hasta ahí No me deja pasar Un poquito más Para que me deje pasar Ahí estamos Y ahora lo corremos Hasta el fondo Para agarrar eso Que parece una manivela O sea está medio Distorsionado Pero vamos a subir Vamos a corroborar De que esto es Efectivamente Una manivela Para que No sé Para algo que nos servirá Más en el futuro Supongo yo Acá descendemos Y entramos acá A ver ¿A dónde estaremos yendo? No lo sé Recuerden que atrás Tenemos Dos puertas cerradas Con una llave del casco Y una puesta Tenemos muchas plantas Hasta plantas azules Ok Fuera 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 ¿La radio? This is Brad. Stars Alpha Team. Please respond. What the hell? Is nobody out there? Brad, this is Jill. This is Brad. Stars Alpha Team. Bravo Team, it doesn't matter. Anybody, answer me. This is Brad. Brad? Brad. Y mira, Brad. Yo no sé qué tanto estás entusiasmado en preguntar si vos saliste corriendo cuando la cosa se puso peleaguda, pero bueno. Lo bueno es que regresás. Ok, acá tenemos un mapa, parece. ¿Qué es esto? Un mapa del exterior. Sí. Ok. El ascensor está abajo. Ok, nice. Vamos a dejar estas plantas de momento acá. Acá hay plantas para el veneno, hay plantas para potenciar. Hay muchísimas plantas. Y acá no, acá... Perdidamente, porque no recuerdo muy bien que había por este sector. Aquí tenemos una piscina. Otra vez la cámara que se me fue. Ah, y acá tenemos... Claro, acá tenemos que colocar esto. A ver si la puedo traer de regreso. Ya no sé si es por espacio. Ahí le damos. Ok. Se baja el agua. El agua de la especie de piscina. Eso no sé si es una piscina o qué carajo es. El embalse está vacío. Ok. La manivela la seguimos llevando. Muy importante porque seguramente después la tendremos que volver a usar. A ver, descendemos acá. Ojito cuidado, ¿eh? Ojito cuidado con este sector, ¿eh? Que no me está gustando nada. Y acá subimos. Por acá no tenemos nada. Ay, me cago en todo. Ay, serpientes, andijuelas, no sé qué carajos eran esos. Pero yo les digo hasta luego, amigas. Porque no quiero tener nada que ver con ustedes. Descendemos, descendemos, descendemos. ¿A dónde? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tengo miedo. Ok, más perros. Yo los voy a eliminar porque... No tengo cargadores. Creo que empezamos acá a correr un poquito. Adiós. Adiós perritos lindos, hermosos, de mi corazón. Están protegiendo el patio del señor Spencer. Ok, más plantas, más perros. Dale con los perros. ¿Cuántos perros tenía este señor? ¿Cuántos perros tenía este señor? Corre, Gira, corre. Corre por tu puta vida. Ay, corre, 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 corre. Hasta la próxima. Dios mío. Decime que hay un lugar para guardar porque... Lo necesito. Más plantas. Pero me cago en todo. Hay tantas plantas que seguramente algo muy malo está a punto de pasar. ¿Qué tenemos acá? Esto me está... Me estoy haciendo conexión con el remake. Pero saben que el remake no es tal cual el juego original. O sea que hay que agarrar con pinzas. Me cago en todo. En tu madre, en tu padre, en tus tíos, en tus abuelos, en tus familiares en general. Yo lo que tendría que hacer, tengo... Combinar esto con esto. La bañera está llena de agua sucia. Vaciarla, sí. Vamos a vaciar esta mierda. Vamos a vaciar esta mierda. Llave S-Cont. Nada útil. Ok. Voy a regresar porque no me quiero... Oh, sí me quiero enfrentar a él. No. Vamos a ver las demás puertas. A ver si tenemos alguna en donde podamos guardar, sinceramente. Porque no quiero que el capítulo sea más largo. Creo que una de estas tiene que ser un lugar de seguro. Espero. No quiero que me... Ah, ahí está. Esta es la habitación que yo estaba esperando. Un spray. Tenemos varias cositas que vamos a recoger. Ahí estamos. Perfecto. Tenemos la manivela encima. Ya veremos en el próximo capítulo qué nos llevamos, qué no nos llevamos. Pero todo este sector lo quiero explorar ya en el próximo capítulo. Ok. Tenemos alguna vieja máquina de escribir. Sí. Tengo cinta, pero por acá no hay cinta, ¿no? No tiene nada raro. Ok. Vamos a agarrar la cinta del baúl y vamos a proceder a guardar en este sector que me parece un sector bastante lindo. Cargador. Vamos a guardar esto por acá. No, esto no lo quiero guardar. Bueno, ya nos vamos a organizar bien. Cinta. No, esto no es cinta. Esto es cinta. Ahí estamos. Perfecto. Así que bueno, chicos. Vamos a dejar el capítulo número 3 de Resident Evil 1 de original por aquí. Vamos a sobrescribir los primeros datos que son del primer capítulo. Como ya salió todo bien, todo perfecto, todo correcto. Vamos a sobrescribir esto. Y así que bueno, espero que les haya gustado este tercer capítulo de Resident Evil 1. Espero que les hayan pasado. Yo lo estoy disfrutando enormemente porque la verdad este juego está espectacular. Si bien los gráficos son medios meh, ven que el pre-renderizado es muy antiguo. Es un juego bastante, bastante viejito. Trae bastante nostalgia. Trae una sensación muy buena de terror, de puzzles, de usar la cabeza, ¿no? Un poquito. Cosa que se fue perdiendo un poquito con el paso del tiempo. Pero como siempre digo, lo nuevo no es ni mejor ni peor que lo antiguo. Es diferente. Así que a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos. Pero en fin, la saga en sí es muy entretenida. Así que bueno, espero que les guste muchísimo este capítulo. Que estén disfrutando muchísimo la serie como yo. Los estoy viendo mañana mismo con otro capítulo de Resident Evil. Así que no se vayan a ir muy lejos. Si les gustó este capítulo, como siempre, les agradezco un montonazo. Que les dejen su manito arriba. Que lo puedan compartir con sus amigos. Que me sigan en mis redes sociales. Los links están acá abajo en la descripción. Junto con mi canal principal. Y mi grupo de Discord. Y por último, si no estás suscrito, activa la campanita para enterarte de cuando estoy subiendo el próximo capítulo. Y suscríbete y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chau.